Muchos de los que están conectados con el tema de la tecnología se sorprendieron cuando vieron al actual CEO de Microsoft haciendo un trino. El señor Satya Nadella, de todo lo que puede llegar a trinar, puso este comentario en esta red social que decía Arroba Microsoft y arroba LinkedIn, la nube profesional líder en el mundo, se une a la red profesional líder en el mundo. Otra empresa más que es absorbida por una de las grandes, ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué seguiría? ¿Que algunas compañías o que algunos programas de televisión importantísimos como versión beta fuesen absorbidos por las grandes corporaciones que hay en nuestro planeta? Ahí es donde nosotros no entendemos muy bien qué es lo que... Drama, 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 ya no más tampoco, tampoco para tanto. Además de más, porque ahí hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo del todo. ¿Cómo así que absorbida y que terrible entonces que una empresa como LinkedIn sea absorbida por otra como Microsoft? No señor, lo que yo creo es que son dos empresas que pueden tener muchas cosas en común, Sebastián, y sobre todo que pueden ayudarle a las personas en un tema que es bastante complicado y que además está cambiando definitivamente en este siglo y es el asunto del trabajo. Mire, la fórmula más o menos que ellos plantean con esta compra es la siguiente, combinar una red social de profesionales con la nube social con cientos de aplicaciones. Y con esta unión lo que creemos algunos es que LinkedIn y Microsoft pueden ayudar a muchísimas personas a cambiar la forma de conseguir empleo y por qué no, a seguir revolucionando la forma en la que ahora trabajamos todos. Hay que aceptar que nosotros le dimos mucho palo a la gente de Microsoft cuando hizo su anuncio de los nuevos dispositivos y sistemas operativos, pero algo que es muy rescatable del tema de Microsoft y que puede aportarle bastante a esa compra de esta red profesional es su plataforma en línea. Todo lo que tiene que ver con la plataforma en la nube y finalmente lo que van a hacer o podría hacer es inventar nuevas formas de ayudar a los profesionales, a ser más productivos y adicional a eso reinventar algunos procesos de negocio de venta, de marketing y de gestión de talento. Ese por lo menos fue el trino o uno de los trinos que lanzaba LinkedIn que fue un poco más allá. Decía, abro comillas, Microsoft y LinkedIn unen fuerzas para capacitar a los profesionales y organizaciones. Esto querría decir que además de conectar a los profesionales, ellos podrían tener un espacio para que corporaciones y empresas a nivel global puedan integrar las aplicaciones de 365 de Microsoft, en este caso de Office y la unión propiciaría una capacitación tanto de los usuarios como de las empresas. Las cifras siempre son importantes cuando hay un acontecimiento como este. Les contamos que Microsoft adquirió LinkedIn por 196 dólares por acción en una transacción en efectivo valorada en 26,2 mil millones de dólares. Esta noticia acogió por sorpresa a muchísimos que durante estos 13 años siguieron a LinkedIn como una de las redes profesionales más estables y más fuertes que le permitían a uno tener su perfil profesional y hacer contactos con otras personas que estaban también en la misma situación de uno, que compartían gustos e intereses en el trabajo o que necesitaban tal vez contratar los servicios que usted podía prestar. Vale mencionar que este tema de las compañías, a pesar de ser comprada una por otra, se mantendrán independientes o por lo menos eso es lo que están prometiendo en este momento y que es un modelo similar que está siendo utilizado por empresas ya absorbidas como YouTube, como Instagram y como WhatsApp. Fueron entre comillas como compradas en su totalidad y absorbidas por un gigante, pero en algunos casos mantienen su separación entre una empresa que es la matriz y lo que ellas están haciendo en este momento, aunque de esa bolsa sí tendríamos que sacar a Instagram que está sufriendo una transformación en su algoritmo de entrega de fotos y también WhatsApp que está sufriendo algunas caídas y que podría sufrir algunas transformaciones adicionales dentro de su servicio, aunque no es el tema. Ahora, si nos centramos en LinkedIn, ahí vendría el CEO que seguiría siendo, aparte de la compañía Microsoft, que es Jeff Weiner, seguiría ocupando este cargo, aunque ya le reportaría a Satya Nadila, que es el CEO de Microsoft. Eso fue lo que dijeron precisamente en una entrevista que les hicieron alrededor de esta fusión o de esta absorción corporativa. Básicamente lo que dice Nadia, el CEO de Microsoft, que es el que vemos acá, es que tienen dos empresas muy fuertes. Una que era lo que estaba inicialmente hablando, que es una empresa donde se comunican profesionales, donde hay una conexión muy importante entre empresas y empleados y finalmente ellos tienen una plataforma donde los profesionales pueden encontrar diferentes soluciones. Eso es lo que después de haberlo pensado mucho lo llevó a adquirir esta empresa como una decisión corporativa. Es decir, vamos a invertir 26 mil millones de dólares, algo más de esa cifra, para poder comprar una compañía que ya está posicionada dentro del mercado y que pueda ayudarnos a nosotros a estar en un territorio en el que muchas veces no se sienten tan grandes, que es el sector empresarial de conexión entre usuario y usuario. Si usted, como yo, nunca ha tenido un perfil profesional en LinkedIn y se pregunta, ¿pero qué tiene esta red para ser tan importante que además es comprada por los millones de Microsoft por un precio como este? Pues aquí en Versión Beta le contamos algunas de las cifras. Para que sepa usted qué pasó en estos años en los que esta red profesional llevaba haciendo la delantera en este tema, más de 433 millones de miembros activos en todo el mundo, más de 105 millones de miembros visitantes únicos por mes, el crecimiento era aproximadamente de un 60% de uso en los teléfonos móviles, además hay más de 45 millones de páginas profesionales vistas trimestralmente y más de 7 millones de ofertas de trabajo activas en LinkedIn. Además, el equipo pasó de 338 personas a más de 10 mil y sus ingresos pasaron rápidamente de 78 millones a más de 3 mil millones de dólares anuales, o sea que la empresa movía lo suyo. Vale mencionar que centraron todo su negocio en algo muy específico y es conectar profesionales alrededor del mundo y se convirtieron en los líderes de la categoría. Ellos el año pasado ya estaban innovando y esperan que con Microsoft puedan hacer como un impulso mucho más grande al tema de innovación. Si recapitulamos qué sucedió en los últimos 365 días con esta empresa, pues vemos que entre sus logros está primero crear una nueva aplicación, no sólo para el tema de búsqueda de trabajo, sino también para cazar talentos, y ahí es donde se divide LinkedIn como parte de buscar trabajo y como parte de cazar talentos. Adicional, crearon una plataforma o adquirieron una plataforma líder de aprendizaje en línea llamada Linda, que es linda.com, y lanzan una nueva versión del producto reclutador a los clientes empresariales que no sólo funciona desde la parte mobile, sino que también tiene un excelente desarrollo desde la parte web. Provee a ambos lados y la verdad, ambos lugares son increíbles, tanto en la casa como en la búsqueda de talentos. Obviamente, Sebastián, todos los amantes de la tecnología y los seguidores de este tipo de noticias están diciendo que quienes están evidentemente detrás de todo este asunto de la fusión entre LinkedIn y Microsoft son los CEOs que hacen parte ahora de estas empresas. El CEO de Microsoft, Satya Nandela, de quien les hablaba ahora, Sebastián, y que pudimos ver en el video, desde que llegó a Microsoft dicen todos que esta se convirtió en una empresa más ágil, innovadora, abierta y sobre todo con un propósito, algo que había perdido Microsoft desde hace mucho tiempo. Tuvieron un momento casi de refundación con la llegada de Satya y su liderazgo ha sido definitivamente renovador para esta empresa. Se puede ver ahora un Microsoft más renovado, humano y sobre todo tecnológico, que evidentemente quiso adquirir LinkedIn con un fin particular. Hay algo muy importante dentro de esta compra y que lo aceptaba el CEO de Microsoft dentro de su entrevista y es que él era un usuario activo de esta red social para búsqueda de trabajo y también para búsqueda de profesionales. Le estaba haciendo un seguimiento detallado de todo lo que estaba sucediendo y adicional a eso, dice que coexistir ambas marcas le da tanto a una como a otra muchos valores agregados. Para LinkedIn, conectar a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y exitosos y para Microsoft era capacitar a cada individuo y a organizaciones en el planeta. Además, el señor Jeff Beiner, CEO de LinkedIn, le está apostando definitivamente a Sebastián con esta fusión, lo dijo varias veces durante todo este tema de las noticias y las entrevistas alrededor de la compra, a cambiar la forma en la que vamos a trabajar. Esa, según él, es la gran apuesta de esta nueva compra. Finalmente, ellos comparten la misma visión, tienen algunos estilos gerenciales muy similares, están enfocados a todo lo que tiene que ver con el servicio y tienen ambas organizaciones una construcción a escala. Esta unión se podría aprovechar al máximo y podrían pensar en cosas como, por ejemplo, LinkedIn conectado directamente a Ulook, a Office, a Windows, a Skype, a Cortana o incluso a Bing. Podrían conectar empresas que usen a expertos a través de LinkedIn para ayudar con una tarea que usted, por ejemplo, está tratando de completar. Y ya que se tiene Cortana, imagínese que usted en algún momento esté escribiendo y esté encartado y necesite un profesional al otro lado del planeta y simplemente pueda dictarle a Cortana en un futuro, digamos, no muy lejano, donde puede encontrar un profesional que le ayude con eso que está desarrollando y que le entregue, gracias a este buscador de empleos alrededor del mundo o buscador de profesionales alrededor del mundo, la respuesta sin inconveniente alguno. Aquí en Versión Beta aprendimos a prospectar, es decir, a ver, hacia el futuro. Así que le recomendamos que si usted no tiene perfil profesional en LinkedIn, aproveche este momento, abra el suyo, nutra su hoja de vida porque es muy probable que en el futuro vaya a ser importantísimo tener un perfil profesional en esta red. Pero no solo de eso hablamos aquí en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde los gigantes de Internet unen fuerzas para multiplicar sus potencialidades y, confiemos, ayudar a la humanidad, veremos. Un capítulo lleno de audífonos, cuáles usar, cuáles comprar, cuáles son los mejores para trabajar o para escuchar música y cuáles definitivamente no debe adquirir. Conocimos el camión Váctor que limpia las calles de la ciudad. Y en Virales y Recomendados tendremos los cazafantasmas recreados en Lego y una aplicación para crear música con el dispositivo móvil. Si usted es de los que tiene problemas constantes con sus audífonos no logra encontrar unos que se adecúen a sus necesidades, no se muevan a Versión Beta porque después de esta pausa le mostramos cuáles son las mejores opciones para que tengan sus oídos. Cris, uno sabe que uno tiene un mal comienzo de día, que uno comienza con el pie izquierdo, cuando hay un elemento que le puede cambiar a uno todo el día y se llama los audífonos. No es como una maldición cuando uno sale de la casa y se da cuenta ya cuando llega a la oficina que no tiene audífonos y que le va a tocar escuchar a las palomas por ahí cercanas, al camión de la basura pasando, al señor de los aguacates y de todos los demás productos autóctonos de nuestra economía colombiana. A ver, pues así como maldición, maldición, Sebastián, no, tampoco. Creo que eres un poco dramático y exagerado, aunque sí, claro. Evidentemente, a mí también me pasa, a veces abro el bolso y digo, ay, tengo los audífonos, no voy a poder escuchar música. Y no es chévere, pero pues mi vida sigue. Hablemos precisamente de estos dispositivos que permiten hacer una conversión de señales eléctricas a lo que nosotros podemos tener en nuestros oídos, sea voces, sea música, o sea cualquier otro tipo de reproducción que nosotros necesitemos directamente hacia nuestros oídos. Yo le voy a contar, mi querido amigo, el dato histórico. Este es el antepasado de los audífonos. Este fue mi primer audífonos. ¿Se va a estar real? Bueno, probablemente no este ni hechos con cartulina, pero las trompetillas fueron, digamos, que lo primero que conocimos y que utilizaban especialmente las personas que tenían dificultades para escuchar. Míralas, aquí hay unas, no de cartulina, sino metálicas, y se utilizaban para las personas que no podían escuchar bien como una suerte de audífonos que les ayudaban a escuchar mejor. Pasito. Lo más importante, Cristina, es que este tipo de trompetillas llegaron mucho más allá de lo que vos imaginas. Hasta la Primera Guerra Mundial empezaron a utilizarse con otro tipo de finalidades. Vea el trabajo de este sujeto, que es muy particular. ¿Qué se imagina usted que está haciendo él? Como escuchando el cielo y la tierra, parece, yo no sé. Primera Guerra Mundial, el trabajo del tipo era radar. O sea, él era un radar acústico y con este tipo de dispositivos él podía precisar dónde estaban los aviones enemigos. O sea, parece que él, o imagínate, llegar él en su día de trabajo a pararse en este dispositivo y decir, listo, los aviones vienen por allá, vienen por allá, y a partir del sonido que iba escuchando, poder determinar por dónde venían los enemigos en medio de una guerra. No me hubiera gustado su trabajo, Sebastián. Sin embargo, uno podría pensar que así, en términos mucho más claros y definidos, no fue sino hasta la llegada del primer teléfono de la mano del señor Graham Bell que pudimos empezar a crear altavoces electromagnéticos que permitieron la conducción de señales eléctricas en el sonido y esto fue lo que le dio paso a las tecnologías, tal cual y como las conocemos hoy, que posibilitan tener audífonos. A ver, ¿usted me trae algún tipo de ejemplo que nosotros podamos decir que sea aplicable? Yo, salgo en defensa, Sebastián, de los pobres, de los que a nadie los quiere, los audífonos enredados. No, no. Pobres audífonos, mira. Audífonos, supongamos, mil pesos, mil pesos que uno tenía que comprar uno diario con una calidad de sonido terrible que con un simple movimiento se iban dañando y que a la final le daban a uno la oportunidad de estar todo un día concentrado en cómo desenredarlos. No, 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 Sebastián, pero bien, yo sí es de verdad, todo hay que decirlo, estos audífonos, tú tienes razón, pueden ser muy baratos, se enredan terriblemente y uno se demora mucho, sin embargo uno se va volviendo como cada vez más experto en desenredar audífonos y la calidad de lo que uno escuchaba no se le puede atribuir, se va solamente a los audífonos. También hay que tener en cuenta que los dispositivos han cambiado en la forma de dejar salir el audio y en la calidad del mismo para que cada vez pueda ser mejor. A ver, ¿usted ya terminó de desenredarlos? Ya voy, ya voy, espere que ya voy a terminar. No, Dios mío, o sea, podemos terminar el programa, ustedes pueden seguir después de la repetición de Timeline y Cristina sigue aquí desenredando los audífonos, pero al final no hay nada mejor que poder escuchar el sonido como uno lo tenga en la mejor calidad posible, obviamente todavía siguen enredados. Ya, pero mira, una cosita aquí pues de nada que ya salir. Ahí finalmente uno tiene que mirar es cuáles son los tipos de archivos en los que va a tratar de reproducir su audio. Aquí tenemos los diferentes archivos, los diferentes tipos de compresiones y finalmente usted tiene que mirar qué tipo de archivo es el que va a utilizar. Si hay de alta resolución sin pérdida, quiere decir que es ese tipo de archivo que pesa muchísimo más pero que le va a dar a usted mayor fidelidad de sonido o aquellos que tienen pérdida, por ejemplo el MP3 que es el que más conocemos, que no le va a dar la misma calidad de la que sale en el estudio y que finalmente sí tiene mucha compresión, es decir, que si el archivo está mucho más pequeñito para que usted pueda llevar muchas más canciones en un mismo sitio, pues va a perder muchísimo más la calidad de sonido y va cortando frecuencias de la parte superior y de la parte inferior y a la final usted deja de escuchar muchos de los instrumentos que normalmente están componiendo la canción. Ahí les dejamos en nuestras redes sociales el vínculo directo a esta infografía para que le pueda dar un vistazo y pueda mirar cuál es la equivalencia en cada uno de los formatos, cuánto sería el número de canciones que pueda almacenar en cierto tipo de dispositivos y que finalmente le pueden también ayudar no solo a entender qué tipo de audífono necesita, sino qué tipo de archivo podría utilizar para su canción favorita y de esa manera escucharla de la mejor manera posible. Pero aquí en versión beta, Sebastián, le vamos además a ayudar a usted a quitarle un leve dolor de cabeza si todavía no sabe muy bien cuáles son las diferencias entre un audífono como este y un audífono como el que tiene Sebastián. Comencemos hablando de estos, Sebas, que tú... Ya se enredaron, es que los... No los enredes más, hombre. A ver, Sebas, comencemos con estos. Yo modelo y usted va contando. Listo. Nuestra modelo tiene en sus delicados oídos unos audífonos Razer Chimera, cuentan con sonido 5.1, permiten una carga de 8 horas continuas de juego, en este caso la base... Espera, es que usted se puso los audífonos que no eran. Venga, cambiemos el libreto, ¿sí? Voy. Otra vez. Entonces, volvamos a empezar, los Razer Chimera, este tiene sonido 5.1, la base es precisamente este cargador, donde ustedes ven aquí los pines para poderlo cargar, le da hasta 8 horas continuas de juego y le da una interconexión entre 4 micrófonos, como los que usted puede encontrar en la parte izquierda de nuestra estimada modelo. Esto simplemente se baja y ya usted lo va adaptando como lo necesito, de acuerdo a su juego. Sebas, está hablando mucho de los juegos porque precisamente los gamers, digamos que son algunos de los usuarios más exigentes en lo que tiene que ver con audífonos. Para un buen juego y para esto de la inmersión en el juego, es súper importante que haya una excelente calidad y limpieza en el audio, que todo funcione perfectamente y sobre todo, Sebas, que estos audífonos que logran tapar... A ver, es que les voy a mostrar algo. Que logran tapar toda la oreja, hace que pueda, que el sonido sea muchísimo mejor. Estos audífonos tienen una cancelación de ruido externo que usted le da la oportunidad con este tipo de botones de silenciar el sonido, silenciar el audio externo, sincronizar con un dispositivo y en la parte trasera de los audífonos usted va a poder subir o bajar el volumen y también va a poder guardar su micrófono sin problema y lo pone en su base. Aquí está precisamente el conector y listo. Ahí tenemos los primeros, 5.1, inalámbricos, cargador en la base. Podríamos decir, Sebas, además, que la publicidad de estos audífonos de gamers siempre rezaban algo así como tú siempre irás un paso adelante de tu oponente con este sonido envolvente, porque precisamente es eso lo que logran estos buenos audífonos recomendadísimos si usted es amante de los videojuegos. Bueno, ahora le voy a mostrar estos. Estos, la verdad, los estuvimos probando para versión beta el año, creo que fue pasado o antepasado. Nos lo mandó la gente de Gandias porque es sonido 7.1. Entonces, vean. Yo modelo. Lo tenemos conectado en este caso a una batería externa porque nos da la oportunidad. Primero, volteate. No te escucho. Ok. Entonces, haga lo que yo le diga. Así, con la mano. Quieta. Usted va a tener la oportunidad, además de iluminarse, o sea, iluminar la habitación en el caso que usted tenga total oscuridad, va a poder tener cancelación total de ruido externo, un micrófono totalmente adaptado, un control remoto para aumentar o disminuir el volumen, va a tener un switch donde usted puede prender o apagar el audio y adicional a eso va a tener todo lo que tiene que ver con el sistema envolvente dentro de su videojuego. La conexión es USB, por lo que le da máxima fidelidad y tienen obviamente un precio pues casi elevado o tan elevado como sus prestaciones. Si usted quiere muy buena calidad de audio, estos audífonos seguramente le van a dar todo el poder. Ah, y muy importante, los audífonos comienzan a vibrar de acuerdo a los bajos que usted le vaya configurando al juego. Súper. Me gustan mucho. O sea, usted sí tiene un videojuego que tenga, por ejemplo, un shooter en primera persona, tiene muchísimos bajos, los audífonos empiezan a vibrar para que sean muchos más envolventes. Me gustan. Estos me gustan, Sebastián. ¿Son mejores, digamos, que estos o más o menos serían lo mismo? Pues son diferentes. En este caso aquí lo que tenés es unos audífonos con cancelación externa de ruido, tenés aquí la posibilidad de cargarlos para tenerlos sin ningún tipo de cable y aquí tenés unos audífonos mucho más grandes en la cobertura de tus oídos, tenés también la posibilidad de vibrar, de que vibre todo lo que tengas en tus oídos en esto y tienen luces que al fin de cuentas puede aportar a tu experiencia de juego. Tengo otra pregunta. Señora. El tema de los altavoces. Los altavoces son importantes porque son lo que hacen precisamente que aquí adentro yo pueda escuchar muy bien qué es lo que está pasando y con mejor calidad y también con mejor vibración. Quítese esos. Sí, señor. Si es que todavía me escuchan. Es que no me escuchaba. Ah, ya. Bueno, listo. Espere. Para eso... Ya. Gracias. De nada, Cristina. Para eso le tengo estos. Póngaselos en el oído, por favor. Y listo. No. O sea, el cable se me... Bueno, no. No me refiero a ese tipo de altavoces, hombre. Los altavoces que tienen que tener los audífonos. Le voy a mostrar estos que son los audífonos probablemente más bacanos que tengamos dentro de esta mesa. A propósito de lo que me estabas diciendo, ¿cuántos altavoces tienen incorporados dentro de los cascos, por ejemplo? Aquí vamos a ver que tienen tres altavoces pequeñitos dentro del mismo audífono de tal manera que usted tenga una fidelidad casi del 100% de lo que está sucediendo en la jugada. ¡Wow! Ejemplo, usted en este momento está en un simulador de vuelo, cambia de plano y hay un avión que está pasando justo sobre su derecha. Puede que lo sienta sobre su derecha, pero no hay tanta fidelidad de sonido para saber que el avión viene desde su parte trasera, cruza en este momento sobre todo a su derecha y luego va hacia su parte delantera. Estos audífonos permiten tener máxima fidelidad de sonido. Vea el estuche, o sea, vienen con su propio estuche, viene también con todo lo que tiene que ver con manuales, con algo para que no lo molesten mientras se está jugando. No, no lo va a molestar, usted no va a escuchar a nadie con lo que viene ahí adentro. Y ahora lo que viene acá adentro es esto. Estos audífonos son los más profesionales que tenemos dentro de toda esta exhibición que estamos haciendo. Por acá le quito ese velcro para guardarlos y ahora sí, póntelos y te voy explicando qué es lo que tienen. Me parece. Bueno, agrega eso. Listo. Con ese menos que lo escucho. Bueno. No oigo nada. Como ya entiendes, esos tienen una cancelación de ruido total. Usted puede tener la posibilidad de tener un sonido 5.1 surround. Adicional, puede aumentar, como ya te estaba diciendo, el volumen del audífono que configura directamente los sonidos del centro, el subwoofer, lo que tiene que ver con la parte trasera, delantera y el volumen general del dispositivo. Además, usted puede silenciar directamente todo, perdón, silenciar lo que tiene que ver con su micrófono y ya finalmente lo conecta a través de USB para evitar cualquier tipo de pérdida o de ruido adicional causado por su computador. Me gusta además este tipo de cables. El cable está diseñado para que no se dañe fácil. Sí. O sea, de esa manera usted va a poder tener todo el dispositivo cubierto sin problema. Y aquí tenemos, en la parte trasera, lo que tiene que ver con luces que pueden aumentar su experiencia de juego y lo que normalmente le pasa a uno cuando tiene audífonos, más audífonos que se están poniendo en tipo casco y es que se le van desgastando las almohadillas, pues este viene con un pack de almohadillas para irlos cambiando y de esa manera, si esas almohadillas que tienen en este momento se le dañan, pues puede utilizar estas y de esa manera pueda tener un sonido envolvente y perfecto. Guau, Sebas, pero estamos hablando mucho de audífonos para gamers y claro, son muy importantes para los gamers, son vitales para su experiencia de juego, pero no están hechos exclusivamente para las personas que están al frente de un videojuego. Yo le voy a mostrar unos, mi querido amigo, muy especiales, véanlos por aquí. Son unos audífonos de conducción ósea. Mira, estos audífonos se ponen y se pone, digamos que la patica debe estar no precisamente en tu oído, sino que está aquí afuera, ¿sabes por qué? Porque lo que hace es que funciona con vibraciones. Estas vibraciones tocan algunas de las membranas más delgadas y más sensibles de los oídos y además envían la información a través de los huesos. Entonces, cuando tú necesitas de alguna forma estar, no como con estos, hay que aislado del sonido de la realidad, sino todo lo contrario, atento a los sonidos de la realidad como montando en bicicleta, en moto o incluso en carro, puedes utilizar unos audífonos como estos que te permiten escuchar muy bien la música que quieras escuchar, pero que a la vez estás escuchando el mundo real. Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Aquí no está sonando nada, porque tenemos que poner desde un dispositivo, tenemos que poner a reproducir un sonido para poder escuchar, pero yo ya los probé. ¿Y qué se siente? Vibran. Te vibra, porque coge estos huesitos de aquí y vibra el hueso y además escuchas súper bien. Le dicen que por acá lo puedo prender. Aquí está diciendo que está sincronizado con algo. Ok. Sí, mira, ahí habló, pero tenemos que poner a sonar algo. Ya, le van a dar play desde el estudio, desde el otro estudio le van a dar play a algo. Que le den play y que suene. ¿Cómo los ves? Son, por ejemplo, Sebastián audífonos que utilizan muchas veces las personas que tienen dificultades auditivas, porque les ayuda también con la comunicación que tiene, o sea, el audífono les ayuda a tener un mejor... ¿Qué te dice? Estaba hablando, está diciendo que está la batería alta, que está conectando y mira, ahí está y empezó a sonar. ¿En serio? Sí. Es que vibra. Claro, vibra y depende de los bajos y de las vibraciones de la clase de música que estés escuchando. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, escucho perfectamente música, pero también los escucho a ustedes. Yo quiero escuchar. Mira. Sí, te los quitas. Vibran. Mira, ahí los escucho. Si uno se los quita, se escucha algo. Sí, y póntelos y vas a ver que te vibra el hueso. Pero al final no es como estar con estos, que el sonido está justo metido dentro de la cabeza, sino que en esto es como si estuviera... Pero no tienes que hablar más duro, tranquilo. Ya ahora le subieron... Esperen, voy a quitarme este. Claro, para que te puedas bajar este un poquito más. Increíble. Ajá, mira. La sensación de este dispositivo es como si usted tuviera muy cerquita un parlante, no necesariamente tapándole todo su oído, pero el sonido es impresionante. ¿Cómo la ven? Aquí le subieron el volumen y ya ahora sí te escucho menos. Ahí está. Usted ya tiene para elegir entre varios audífonos y se quiere quedar mejor con estos enredaditos. Mira, es que vibran, vibran. Sí, es que yo ya les probé. Dicen que esto de los audífonos tiene una ciencia y la ciencia precisamente no es que a usted le estén recomendando que compre estos, los otros o los otros, sino que finalmente sea usted el que elija cuál es el tipo de audífono que pueda adaptarse mejor a sus necesidades. Puede que usted no necesite unos que vibren, puede que usted no necesite unos que tengan luces, ni siquiera que sean por la parte de transmisión directamente hacia su hueso, sino que necesite unos audífonos como los suyos. Incluso los más tesos en este tema del audio siempre le van a recomendar a usted que a pesar de todas las especificaciones que usted pueda leer en las cajas que traen los equipos, lo más importante es que usted los pruebe, porque es la única forma en la que va a saber si son unos audífonos que se acomoden a lo que usted necesita. Eso es una emoción bacana. Usted se va a terminar comprando, es uno de esos, ¿cierto? Es que es una vaina súper bacana. Siga entonces ahí, se va a ser escuchando y usted no se mueva de Versión Beta, porque después de la pausa le tenemos una construcción de Lego impresionante, como todo lo que hace esta marca. En las calles de las ciudades es común ver unos carros grandísimos que se paran frente, o más bien encima de cada una de las alcantarillas para trabajar ahí. Aquí en Versión Beta nos encanta preguntarnos qué es lo que hacen esas cosas que vemos en la ciudad y que la gente a veces no sabe y no se pregunta qué es lo que está pasando. Gracias a EPM pudimos conocer cómo funcionan estos carros de presión y succión para limpiar las alcantarillas. Y así el proceso se lo mostramos a ustedes. Estamos en el barrio de Fátima, en Belén. Estamos con nuestros equipos de presión y succión. Esta unidad es la que se encarga de hacer toda la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado en todo el Valle de Aburrá. Nosotros en EPM contamos en este momento con 12 equipos presión-succión. La succión lo que hace es que como tal cual succiona los residuos de la red de alcantarillado, el pantano, las obstrucciones que se presentan en nuestras redes, las succiona y las transporta a un tanque de residuos que luego los llevamos a nuestra planta de tratamiento. Y su otra función que es presión, que es que a través de esta manguera que vamos a ver ahora más adelante, con agua limpia podemos tener alta presión y limpiar las redes como tal, dejándolas funcionando correctamente. Le damos mantenimiento a 4.500 kilómetros de red de alcantarillado que tenemos en nuestro sistema. Como para que tengas una dimensión de qué es 4.500 kilómetros, nosotros lo dimensionamos en ir y volver a Miami. Hoy los vamos a invitar a ver una limpieza de una red de aguas lluvias que tiene un poco de sedimento para que cuando llueva esta red esté completamente limpia y fluya las lluvias de manera que no generen ningún tipo de inundación en nuestras vías. En nuestras redes, desafortunadamente, algunos de nuestros usuarios todavía tienen algunos problemas de cultura en descargando basuras y elementos que obstruyen las redes. Realmente nuestras redes están diseñadas para transportar los residuos domésticos, pero del agua residual como tal, no basuras, piedras, en fin, elementos que no son transportables. Este tipo de elementos nos obstruyen las tuberías y lo que generan algunas inundaciones en casas o en nuestras vías. Con este equipo y nuestro personal logramos sacar esas obstrucciones y limpiar las redes para que funcionen correctamente. Estos equipos se llaman combinados de presión-succión porque generan realmente o realizan dos actividades. Una que es de presión para lavado de redes con caudales a altas presiones, 2.500 PSI, y un sistema para succionar todo el material que sale de las redes para poderlo transportar a las plantas de tratamiento. El sistema de presión-succión está compuesto por un carretel al cual le llega agua de unos tanques que tenemos en la parte de atrás a altas presiones. Hay una bomba, una jet rudder en este caso, que genera presiones entre 2.000 y 2.500 PSI. Esta es la manguera de alta presión. Son unas mangueras que vienen precisamente para asumir, dependiendo el backdoor o el carro combinado, este es un carro de 5 yardas, entonces lo tenemos para trabajar con una bomba de 80 galones que me genera alrededor de 2.500 libras por pulgada cuadrada. Se le conectan unas boquillas para el lavado, de acuerdo con la necesidad que tenemos, e ingresa a alta presión a la red de alcantarillado. Una vez ingresa, retira obstrucciones, retira sedimentos, la regresamos y ella regresa haciendo el lavado y trayendo todo el material que hay en la red. Una vez el material llega acá, se instalan unas toberas, dependiendo la altura o la profundidad de la cámara, acoplamos tantas toberas metálicas como se requieran con unos acoples rápidos para succionar el material que venga de la red. Este trabajo se puede hacer, lavar independientemente, succionar independientemente o podemos lavar y succionar al mismo tiempo. Acá que succionamos y este tanque que es grande, que es el de sólido, se nos llena, ese tanque va y se descarga en la planta de tratamiento, porque no lo podemos descargar en cualquier parte. En este caso, esto es una red de aguas lluvias de 200 milímetros, de un diámetro de 200 milímetros. Aquí vamos a hacer un mantenimiento preventivo, es una lavada general con una de las boquillas que tenemos acá. Esta es la boquilla de limpieza general, esta es la que vamos a utilizar en este caso, al ser una tubería de 8 pulgadas. Esta es la que utilizamos para estas tuberías de este diámetro. Aquí en este momento ya quedó lista la manguera como para empezar a trabajar. Posteriormente a esto, vamos a instalar la tubería para evitar que se nos pase el material sedimentado hacia la parte de abajo de la red. Aquí vamos a revolucionar ya la máquina para dejar que la manguera, por su propio impulso, por la propulsión a chorro que tiene, nos llegue hasta la otra cámara, el otro MH, y desde allá empezamos a barrer todo el material sedimentado hasta traerlo hasta esta cámara y posteriormente succionar. En este momento pues ya llegó la manguera a la otra cámara, a la otra MH. Allá podemos ver ya la boquilla que está en este momento, en ese extremo, claro que sí. Para que ella posteriormente lave en dirección flujo a la tubería. El fin de ella es que con sus chorros que tiene a propulsión, lave este material sedimentado en la tubería y lo traiga hasta este MH para posteriormente succionarlo. Nuestro compañero, el que está en el otro extremo, él nos da las indicaciones por medio de señales y yo ya le recibo esas señales y aquí las transmito. Aquí ya vamos a empezar simultáneamente con el proceso de succión, ¿cierto? A succionarlo en material sedimentado que vaya arrastrando la boquilla. Este sedimento le damos una disposición final en la planta San Fernando. Allá este volco, este sistema actúa como una volqueta y allá lo descargamos, el cual se le da el debido tratamiento en la planta San Fernando, aquí en Itagüí. Este procedimiento duró de 20 a 30 minutos. Es el promedio en un tramo de red de 20 a 30 metros. Tim Samuel, fotógrafo australiano, captó este particular evento, que es un pez vivo atrapado en las entrañas de una medusa. Luego de ser publicado por el Instagram de Discover Ocean, la imagen se empezó a viralizar dado a que es un evento que no se había registrado ni visto antes, dado que el pez manejaba completamente los movimientos de la medusa. Ahí lo tienen. Hoy en versión beta hicimos un recuento por lo que fue la compra que hicieron los señores de Microsoft de la red profesional LinkedIn. ¿Qué podemos esperar? Que haya mayor tipo de convergencia entre lo que tiene que ver con Office, con todas las tareas de Windows que estamos tradicionalmente acostumbrados a ver y también algunos otros servicios que LinkedIn pueda otorgarle a esta compañía que en este momento es una de las más grandes e importantes del planeta. Y sobre todo, Sebas, que la promesa que hicieron frente a esta fusión sea real, que puedan ayudarnos entre estas dos redes a mejorar la forma de buscar y encontrar trabajo. También hablamos de diferentes tipos de audífonos, desde los básicos que valen mil pesos y que se dañan cada dos o tres días de acuerdo al uso que usted le dé hasta otros muchos más avanzados. ¿Con cuál te quedas? El de... Estaba el de Gandias, que es el blanco que vibraba. Estaban los otros que era... Había uno que era por vibración. Sí, ese de vibración, o sea, me parece una cosa de loco, Sebastián. Me gusta mucho. Aunque el verdecito también me gustó. Muchas opciones. Lo más importante es que usted elija de acuerdo a sus necesidades y que nos vea mañana a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta. Chau, chau.